No queréis venir a mí para tener vida. Hoy el Señor, en este Evangelio tan bonito que nos muestra, dice una frase muy dura, ¿no? Dice, no queréis venir a mí para tener vida. ¿Por qué? Porque es muy fácil acostumbrarse a lo malo, es muy fácil acostumbrarse al ir tirando a la mediocridad. Porque nosotros, cuando nos acercamos al Señor, dice que yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero no la vida así para ir tirándola, sino la vida de verdad, la vida con mayúsculas, la vida que entusiasma, la vida que te hace estar lleno cada día, estar feliz y querer entregarte a los demás. Dice, no queréis venir a mí. ¿Por qué? Porque cuando uno se acerca al Señor, lleva una exigencia. ¿Cuál es la exigencia? La exigencia es del superarse cada día. Nosotros nos centramos en nuestras propias tristezas, en nuestro propio orgullo, en nuestro propio sentimiento y no queremos salir. Porque cuando nosotros nos acercamos a Dios, realmente nos damos cuenta que el Señor empieza a exigirnos. Pero es la exigencia del amor. Tú quieres amar más, primero y mejor. Pues entonces tienes que hacer esto. ¿Por qué? Porque el amor te hace salir de ti mismo. El amor te hace olvidar tus planes, olvidar tu vida y entregarla a los demás. Y eso es una persona que quiere tener vida. Es una persona que se olvida de sí misma. Que mira al Señor, le dice, Señor, ¿qué quieres de mí? Y va allí a donde Él le llame. ¿Para qué? Para servirle, para conocerle y para hacerle conocer. Como decían los pastorcitos de Fátima, para amarle y hacerle amar. Pues nada, vamos a tener el corazón muy abierto para recibir esta gracia. La gracia de ser exigentes según el criterio de Dios, no según el criterio del mundo, sobre nosotros, para así poder progresar en la gracia. Soy el Padre Borja, que Dios te bendiga.